Su voz es un misil de lucha y su carta de presentación, una que le ha dado años y años en escenarios. Su estilo de vestuarios multicolores y sombreros son propios e inclusive esas confecciones han llegado a ser parte de su ADN. La ciudadanía la quiere, la sigue y hasta la consiente, por su corazón noble y entregado a la música. Sus canciones de liberación, de entrega, de rabia, de amor y de paz son interpretaciones fidedignas de momentos que llenan sus ojos y se transforman en esa armonía capaz de conmover al público. Desde la zona sur su camino al éxito estaba pactado. Sería un día en la ducha que esa forma única de cantar la llevaría al estrellato. Ella es una mujer sencilla, inteligente, llena de carisma y parte de nuestra cultura. Ella es Elena Humaña Rodríguez. Nos venimos hasta Barrio Escalante, a Colonia, a conversar con doña Elena Humaña Rodríguez. ¿Cómo está? Un placer. Bien, usted. Muchas gracias. Quitémosle el doña. Sí, yo le iba a decir, yo le iba a decir. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ya estoy autorizado por decirle, Elena, entonces. Vea, en la zona sur usted da esa primera mirada sobre cómo usted hace música. Y es ahí en un lugar que se llama nada más y nada menos que Dos Brazos de Río Tigre. Así es. Un pueblito por allá, en la pura montaña, en las faldas del Corcovado. ¿Cómo fue esa infancia? Muy linda, muy linda. Somos una familia, somos nueve hermanos. Sí, nos criamos como muy... Habían pocos vecinos. Por eso mi personalidad, cuando empecé, todavía sigo manteniendo la timidez porque en ese entonces solo nos relacionábamos entre nosotros, entre los hermanos, solo jugábamos con los hermanos. Ayer, antes de tener esta entrevista, yo me fui a YouTube a ver varias canciones suyas y la veía animando un teletón. Y yo digo, es que Elena no es una mujer tímida. Ahí, con puro sabor, moviéndose y diciéndole a la gente que tenía que donar en ese momento. Sí, sí, los artistas somos un personaje. La figura pública es un personaje que se transforma cuando da el paso al escenario. Cuando se baja del escenario, nos volvemos a transformar en esa persona que somos, que somos los tímidos. En ese momento que estamos en el escenario, el público es el que nos inyecta y nos transmite esa energía y nos va dando como la confianza de cómo ir interactuando con ellos. Qué lindo, qué lindo. O sea, el público la recarga a usted y es eso lo que en un momento determinado, a los 15 años, la hace salir de Pérez Celedón. Así es, de... Hacia Pérez Celedón, más bien. Hacia Pérez Celedón. Así es porque el colegio donde estudiaba en Puerto Jiménez en ese momento llegaba hasta tercer ciclo. Entonces, había que irse para Golfito, Ciudad Neily, Pérez Celedón, San José, para dónde. Usted iba coreando esa canción famosa que luego se convirtió en todo un hashtag en redes sociales que decía, nos vamos para Pérez Celedón. Porque eso es muy reciente. Pero sí, exactamente. Bueno, usted empieza a ser, digamos, de algún modo, otra vida ya. Y también, muy jovencita, inicia sus primeras cercanías a la música. Aunque usted me dice que la música le ha conquistado desde muy niña. Desde que tengo gusto de razón, ese siempre fue mi sueño, ser cantante. Nunca a nivel de escucharme en la radio, ¿verdad? Ni de estar en televisión. Pero conforme uno va logrando las metas, va forjándose unas más adelante. Entonces, siempre fue mi sueño desde muy pequeña. Y en escuelas no faltaba ningún festival de la canción. Al día del padre, al día de la madre, todos los actos estaba yo cantando. ¿Cómo ese sueño le tocó la puerta? Bueno, había un grupo musical que era de San Vito. Que llegaba mucho a mi pueblo, los brazos del río Tigre. Y ahí iba acompañada con mi mamá y con mis hermanos. Iba a bailar. Y hicimos una amistad con el grupo. Y de ahí hasta donde estoy ahorita, que es el papá de mi hija. Recuerdo perfectamente que es casi cantando en la ducha que usted es descubierta. Así es. Recuerdo que estaba, mi esposo se fue, salió a hacer, al súper creo. Y en eso yo me metí al baño. Todos cantamos en el baño. Porque en ese, desde ese momento él no sabía que mi pasión era cantar. Que mi sueño era cantar. Cuando yo me metí al baño y empecé a cantar, él se devolvió por algo que se le olvidó. Cuando yo salí del baño, él estaba sentado con la guitarra esperándome. Y me dice, venga, siga cantando. Y ahí empezó mi historia. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Recuerdo que era una canción de Rocío Durcan. ¿Qué canción era? Ay, se me fue ahorita el nombre. Ahorita te recuerdo. Ahorita me recuerdo. Bueno, en el transcurso de la entrevista, si lo recuerda, sería un dato lindo para la gente que la admira a usted. Y sobre todo porque es ahí donde empieza este recorrido increíble en la música y también en ser una figura muy importante para personas que le empezaron a seguir. Y que, a ver, no había un baile en el que no quisieran que estuviese esa voz tan potente que en un momento determinado fue descubierta en una doña. Qué increíble. Yo todavía no sé qué fue lo que pasó, cuál fue el fenómeno, pero Calúa sí fue un fenómeno en Costa Rica. Yo creo que fueron muchas cosas. Yo empezaba apenas, yo empezaba, no tenía trayectoria. La experiencia que tengo ahorita, no sé qué le gustó al público. Me imagino, en ese momento, cuando Calúa estaba empezando, quien estaba de moda era Quique Heredia. Eran llenazos por todo lado. Giselle se vestía así muy formalita, como ando yo hoy. Y al salir Elena Umaña con esos chores y esas botas y sombrero que inclusive nos criticaron mucho al principio por el sombrero y las botas, que la gente no estaba acostumbrada. Muchas veces nos decían, ¿dónde dejaron el caballo? Pero era muy típico de la cumbia grupera también. Pero no en Costa Rica. No, en Costa Rica ningún grupo todavía se ponía sombrero. Ahora todos se ponen sombrero. Entonces sí fue como la música que tampoco ningún grupo estaba acostumbrado a hacer. Esa línea de música que era cumbia grupera y el vestuario. Yo creo que llamó mucha la canción también. Bueno, hay que decirlo porque usted también, en todo ese proceso, gracias a una herencia, porque su mamá sabe muy bien todo lo que significa juntar el hilo y la aguja. Y usted tiene esa herencia y sabe mucho de diseño. Usted hace sus propios trajes. Exactamente. Mi mamá fue costurera por muchos años. Yo desde niña, viéndola coser, algo aprendí. Y sí, en el inicio de mi carrera yo me los diseñaba y me los hacía. Ahora solo diseño. Yo solo digo, esto es lo que quiero con estas telas y nada más. Qué chiva. Porque ya no hay tiempo. A veces sí me pongo. Cuando hay un tiempillo allá con niños ya no se puede. Uno dice, ¿cómo es ese salto en el que de un pronto a otro sale de un pueblo pequeño en el que tienen que expresarse ante una gran cantidad de personas y en el que usted empieza a hacer música y se consolida? En ese trance, la gente puede decir, qué fácil la vida fue para Elena. Pero para nada. Usted ha sido una mujer luchadora. Usted ha sido una mujer que ha tenido que enfrentar una serie de momentos difíciles. Me gustaría que le diera un consejo sobre todo a las mujeres que en momentos de la vida viven situaciones de tensión e inclusive el terror. Híjole, qué difícil. Sí, es que la gente a veces ve y conoce solo la historia bonita de cuando uno empieza a darse a conocer y siempre hay un pasado o hay un detrás mientras estás en esa etapa de reconocimiento y de éxito. Que sí hay que ser muy fuerte. Hay que ser muy fuerte para sobrepasar esos obstáculos. Y bueno, si tienes un sueño, sabe que tienes que ir por ese sueño. Y a veces los sacrificios son muy grandes. Ay, Dios mío, voy a tomar agua. Vea que usted lo ha superado, pero aún así sigue tocándola muy fuertemente en ese momento de su vida. Sí, porque es que no sé por qué me afecta un poquito porque siento que mi vida privada la he manejado así, muy privada. Entonces la gente no sabe todo lo que pasé de verdad en todos los años de trayectoria que tengo. Sí, inclusive en un momento determinado hasta una vecina la atiende a usted porque usted no... Agresión doméstica. No estaba bien. Sí, exactamente. Usted es una valiente y ha superado eso de una manera en la que todavía... Sirve mucho su testimonio para dar un ejemplo de cómo salir adelante. Pero sí tengo que darles consejos de que cuando uno está en ese problema, uno no se lo dice a nadie, uno se lo calla. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Sabemos que aguantamos muchas cosas por diferentes razones, pero ya no es tiempo de eso porque yo sobreviví. Tal vez hay muchas que no lo lograron por no hablar. ¿Cómo se sale? Se llega a un límite. ¿De dónde se cogen esas fuerzas? Se llega a un límite donde tocas tanto el suelo que decís ya de aquí para abajo ya no puedo pasar. El paso es para arriba y tomar una decisión y que no eches para atrás. ¿Sabes qué es lo que más me impacta a mí? Porque es que no es solamente tomar una decisión de un cambio de vida en un momento determinado, sino también de su vida profesional. Fue convertir a la Elena que salió de Dos Brazos de Río Tigre en una mujer muy completa y también empresaria. Muchas gracias. Yo creo que la valentía la tomé un poquito también de mi mamá. Y, híjole, qué difícil porque es que... ¿Su mamá le decía algo, le aconsejaba? No. Porque su mamá no sabía nada. Mi mamá no sabía nada, pero yo vivía agresión desde mi casa, desde mi mamá. Entonces, tal vez uno se acostumbra un poco a eso, piensa que eso es lo normal y sigue cargando con esa cadena. Y, la verdad, no hay que cargar con las cadenas de estas malas cosas que nos pasan de niños. Sí, hay que ser muy fuerte para saber cuando tenés un agresor al lado y te domina tanto y te lava tanto el cerebro que te dice que no sos nada. Sin esa persona no vas a llegar a ser nada y no sos nada. No vas a ser nada. Pero llega el momento en que te convences y dices, pues sí, sí soy, tengo un talento que me lo dio Dios. Tengo un don que Dios me lo dio. Que yo busqué la manera de sacar ese talento. Entonces, se dice, yo puedo. Yo puedo y yo creo que Dios no nos desampara a nadie. Y las mujeres tenemos una fuerza interna y más cuando tenemos hijos que no nos dejamos vencer. Pienso, mientras usted hace todo ese relato, que Matice ha sido una canción como Cuando una mujer ama. Que es parte de un relato de cómo se vivieron momentos determinados que de repente no tenían que ver con eso, pero que luego le marcaron a usted una forma de ser en la vida. Pues sí, esta canción fue un éxito y en la radio la siguen pidiendo montones. En mis presentaciones en vivo la piden montones porque yo creo que las mujeres se identifican mucho también con ese tema. En una relación llega el momento en que cuando ya son muchos años, como que se olvidan los pequeños detalles. Y las mujeres somos muy cursis, por decir así, que los detalles por más años que haya no van a pasar nunca desapercibidos. Siempre nos van a encantar. Y eso es muy lindo, ¿verdad? Porque parece como un recetario para que verdaderamente comprendamos muchas veces el impacto de que significa el cariño, el aprecio y la cercanía. Pero también la canción dice, en un pedacito dice, pero no te siento, hazme perder el aliento, lléname de besos, que mi cuerpo está sediento. Cuando un hombre ama, lo necesita todo el tiempo. Así es, hay una parte... Se lo hubiese cantado, pero es que yo lo canto bonito, Elena. Hay una parte más importante, porque los hombres siempre se quejan del dolor de cabeza de las mujeres, ¿verdad? Que cuando es tan típico que nos abandonan, en muchas ocasiones nos abandonan tanto, que cuando nos dan un beso, ya sabemos qué viene después. Y es cuando decimos, me duele la cabeza, estoy cansada, todo el día de trabajar, los niños. Es cuando buscamos pretextos, porque siempre tenemos que estar en ese constante romanticismo. No solo cuando, no solo en la cama, dice la canción, no solo en la cama necesitamos los besos. Así es, así es. Y vea que entonces usted hace una ruptura completa y usted empieza a dedicarse a la música usted solita. Para eso tuvo, inclusive, que pasar un periplo de una serie de cambios, ahorros, pensar en ser una administradora. Sí. Ahora que tanta gente quiere emprender, me gustaría que nos dé un poco una hoja de ruta en eso, porque claramente usted no tenía, a ver, el menor conocimiento de cómo hacerlo. Nada. Y lo hizo. Nada. ¿Para qué ver? Lo sigue haciendo. Sí. Aquí desde Colonia hoy, en Barrio Escalante, nos va a gustar dar su hoja de ruta. Pues es que en pandemia nos está pasando lo mismo que yo pasé en ese momento de separación del grupo Calúa. No tenía ningún conocimiento de nada y tampoco tenía dinero porque no tenía un sueldo. Entonces, desde que renuncié a Calúa, que fue como tres meses, en tres meses, en esos tres meses ahorré porque ahí sí exigí un salario. Y con ese salario empecé y grabé mis primeros tres canciones, tres canciones como solista. Y pues gracias a Dios, gracias a todo el trabajo que ya había realizado anteriormente, los amigos que siempre me daban trabajo como grupo, me dieron trabajo después como solista. Es lo mismo que estamos pasando ahorita. Pues hay que emprender, hay que echarse al agua. Yo no sabía cómo me iba a ir, era un riesgo salir de un grupo, de una agrupación tan consolidada, de un pronto a otro y quedarme solita. Que cuando eso todavía no habían tantos solistas como ahorita. La gente sí le respondió. Totalmente. Sí, hasta el momento. Es que usted era la figura también. Hasta el momento que soy una niña mala. Esa es otra canción. Esa es otra canción. Eso fue un exitazo también. Sí, una canción muy movida, por cierto, también. Muy movida y le llegó tanto a todas las mujeres como a las niñas. Porque ellas no se fijan tanto en el mensaje, sino que nada más dicen, en mi vida yo soy así, no me interesa que hablen de mí si soy la niña mala. Ellos solo son la niña. Entonces se la aprendían totalmente. Sí, es una canción muy linda también. Una canción, como le decía ahora, como para ponerse uno a bailar. Bueno, en realidad esta canción es un poco de mí. Porque la niña mala no habla de una mujer que se porta mal. Es que nada más va a ser su vida, va a ser ella, va a disfrutar, va a salir. Exactamente. Sí, eso es muy importante. No es que va a ser mí. Porque suena de manera peyorativa si de repente alguien no conoce bien la canción y valga la aclaración. Hay algo que la gente no sabe ni se imagina. Y es que usted compone sus propias canciones. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo lo hace? Es que conversando con mucha gente que hace música, me dice, qué buen toque el de Elena. Eso yo pienso que es un don también. No es cualquier persona. ¿Cómo te digo? No todos los cantantes son compositores. Muchos de los cantantes súper reconocidos internacionalmente solo cantan. Entonces yo pienso que eso es un don también que Dios me dio. Y no sé. Yo desde pequeñita igual, desde la escuela, escribía versos. Me los inventaba y escribía versos. Ya después es... Una canción es como un verso. Nada más ponerle la melodía. Lo que cuesta es que la melodía sea muy pegajosa. Usted lo dice fácil, pero usted me decía que usted también entonces iba a ver matizando hasta la propia música. Así es. Y para eso se graba con su teléfono. Ajá. Alguna gente solo escribe. Ajá. Y bueno, es así como aparece un disco que a usted la marca. ¿Verdad? Que es, yo diría como su... Su reinicio verdaderamente. Es su reinicio ese. Pues sí, es que me tomé mucho riesgo. Yo soy una persona arriesgada y aventada. Me aviento porque estaba muy marcada por la cumbia en el grupo Calúa. Sí. Calúa es cumbia. Salir con un disco romántico y pop, balada pop, era muy diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. Y de repente cuesta. Pero yo lo que quería con este disco, porque yo soy muy apasionada, muy romántica, y no me iba a morir sin dejar mi huella. Y más que fuera letra y música mía. Y este disco me ha ayudado muchísimo porque ahora está de moda la música plancha. Entonces, con este disco conquisté ese mercado. ¿Sabe qué es lo impresionante? Y es que la gente tiene que valorar eso. Escribir 11 canciones. Ponerle letra a esas 11 canciones. Hacerlas en mercado y ponérselas a la gente. Eso no es fácil, doña Elena. Ay, Elena. Otra vez. ¿Por qué duele? Cántenos un cachito. Ay, ¿cómo empieza? Porque duele entregar el corazón, saber que diste tanto amor. ¿Quieres el corito o quieres? Lo que usted quiera. Nosotros hacemos televisión con sentido, así que lo que usted... Esa canción es bien fuerte. Híjole. Es muy fuerte por eso. Sí, sí, sí. ¿Y viste el video? Lo vi. Ah, ok. Sí. ¿Por qué duele entregar el corazón a quien, a quien no lo merece? Saber que diste tanto amor y no fue suficiente. Y te quieres morir porque duele. Ay, ay, ay. Ay, qué linda es la música. Qué linda es la música. Y usted hace un recorrido en este disco que verdaderamente es otra Elena. ¿Es otra Elena? Sí. Y eso también es a propósito de esta entrevista porque creemos que usted ha sido una mujer muy valiente, pero además ha tomado tantos riesgos, ¿verdad? Sé que no puedo decir lo que viene en camino, pero es que lo que viene en camino es tan recontrevido y tan diferente, ¿verdad? Totalmente, también, sí. Yo tuve el gusto de escuchar ese pedacito de canción que usted tiene preparado y yo digo, wow, ¿cómo se arriesga de repente de un género a otro, a saltar de un género a otro? Porque son muy complejos. Claro, porque es que la gente también se acostumbra y cuesta sacarlos de ahí, pero también la música evoluciona y tenemos que ir evolucionando conforme la música también. Hay una parte que es difícil que tiene que ver con cómo poner esta música en el radio y es compleja. Usted me ha dicho que en ese proceso de cómo ir a la radio muchas veces también se encuentra una gran cantidad de obstáculos. Uf, sí. ¿Verdad? Creo que los medios de comunicación tenemos que hacer una labor más de respaldo a toda la gente que está metida en la música. En el canal tratamos mucho de hacer eso, pero bueno, es una tarea titánica. Pero lo que me gustaría es también que usted nos haga esa reflexión, crítica. Ay, sí. Se nos ha cerrado tanto el camino. Me duele mucho por los que están empezando. Porque si a nosotros se nos han cerrado tantas puertas y llegamos... Yo llegué al momento en que yo dije, no, yo no puedo con esto. Yo no puedo ir a la radio y que me estén diciendo, por esto no entra tu canción, o esto no me parece, o esto tampoco, o no la podemos programar. O sea, ni tan siquiera nos dan la oportunidad. Entonces, pues nos la jugamos con los medios donde sí nos apoyan y con las redes sociales que ahorita son tan fuertes. Sí. Pero las personas que están empezando y que de verdad tienen un sueño y que tienen mucho talento, porque en Costa Rica tenemos cualquier cantidad de talento, eso lo nota uno cuando llega a un karaoke. ¿Dónde está en su casa? ¿Sus hermanos me dicen que cantan muy bien? Ah, sí, sí, sí. Mis hermanos cantan lindísimos. Y yo, este... Eso les suspendió la pandemia. Con la pandemia que hicimos allá, reuniones familiares, y cuando van cantando uno por uno, digo yo, wow, sí canta bonito. Todos cantan muy lindo. Qué hermoso, qué hermoso. Vea, si tuviésemos que decir así bajito, que no salga de Centroamérica, definitivamente el amor de su vida son... Natacha y Naita. Así es. ¿Cómo le han cambiado la vida a usted? Sobre todo ahora que también tiene un pequeñero en casa. Totalmente, totalmente porque... Y son edades muy diferentes. Uf, sí. Pero vieras que Dios también en eso me ha bendecido tanto porque están en edad difíciles los dos. Una de 17 y una de 5. Dicen que la adolescencia es la aborrecencia, pero mi hija es una hija muy buena, muy linda, muy educadita, cero mala crianza, cero calle, muy centradita. Y el bebé también no me ha dado problemas, así que ellos son el motor de mi vida. Yo no puedo jamás quedarme estancada por ellos porque soy el pilar de ellos, de los dos. Sí, y sobre todo en estos tiempos en los que toda la situación económica ha cambiado mucho y que para hacer música eso también se ha significado nuevos obstáculos. Y tiene que ver con los protocolos y la pandemia que nos atraviesan. Gracias a Dios por la imagen y trayectoria que tengo, siempre me estuvieron saliendo eventos virtuales y cositas que aquí me mantengo en pie todavía. Y ya, ya, gracias a Dios ya nos reactivamos. Sí, ya todo va como tratando de volver a la normalidad. Aunque parece que va a ser un año que todavía requiere de una serie de esfuerzos de parte de la gente para... Está muy complicado está, sí, en lo económico. Si esta Elena, con la que estoy conversando en Colonia, en Barrio Escalante, tuviese que hablar con la Elena que tenía 15 años y si las dos pudiesen verse de frente así como estamos usted y yo ahora, ¿qué le diría a esta Elena a esta otra Elena? Muy chiquita, todo va a estar bien. Aguante un poquito. Parece que ese aguante fue muy grande. Sí, claro. Muy, muy grande. Y esta piel es una muy buena forma de recordarle a la gente que la música a usted la atraviesa. Totalmente. La música para mí es una forma de... para mí no, la música es un idioma. Y yo trato de comunicarme con la música y más cuando la hago yo. Y tiene una capacidad increíble que eso pocos cantantes lo tienen, Elena. Y es que hay personas que pueden ser muy buenos cantantes y tener muy buena voz. Pero luego tienen el otro recurso que es que está asociado con el carisma, pero por supuesto también está asociado con cómo se interpreta eso. Y usted habla con sus ojos y todo. Pues un artista está lleno de muchas cosas. Es como un paquetito. Lo vemos en gente que tiene una voz extraordinaria, que no sobresale tanto. Gente que tal vez no tiene tanto talento, pero tiene un carisma increíble. Son muchas cosas. Al estar... a la hora de estar en un escenario no puedes estar cantando una canción triste y con una sonrisa en tu boca. Tienes que meterte en el tema, en la canción, para que la gente reciba el mensaje que estás cantando. Y ojalá que se te erice la piel. Sí, a mí me gusta mucho cantar. Muchas gracias. ¿Qué viene para usted? Muchos proyectos, muchas cosas bonitas. Vengo con un nuevo lanzamiento de show que va a ser con músicos en vivo para Música Plancha. Y viene algo muy diferente que nunca me han escuchado. Nadie se imagina eso. Nadie se imagina eso. ¿Cuándo se va a estrenar, más o menos? Ay, no. No tengo una fecha exacta todavía. Nos vamos a dejar picadísimos en la entrevista. Sí, sí, sí. Un sueño por cumplir. Qué difícil porque tengo que estar muy agradecida con Dios, con la vida, con todo el público que me ha gratificado tanto. Yo voy pasito a pasito, no sueño tan, no tengo sueños tan, que de pronto me desilusione de no poder cumplirlos. Entonces voy pasito a pasito. De momento, yo creo que soy una mujer muy realizada. Todo lo que he soñado lo he logrado, gracias a Dios. Y no, de momento, soy plena. Pues bueno, si esa Elena le habla a esa niña de 15 años, podría estar segura de que al final tiene siempre... Lo logró. Tiene esa sonrisa. Sí, lo logró. Dímelo aquí. Cántenos un pedacito ya. Y así terminamos esta entrevista, así, felices todos. ¿Por qué te gustó esa? Es que esa canción, qué difícil. Yo creo que las mujeres sí somos más directas en ese sentido cuando tenemos una relación y ya la queremos terminar. ¿Sabe por qué me llamó tanto la entrevista yo? Porque usted en esa canción le dice a quien tenga de frente, si te vas a ir, jálate. Aunque yo me muera, pero váyase. No esté con los pretextos de que démonos un tiempo. Pero en el transcurso usted dice que duele. Ah, claro. Y dice que siente que se va a morir. Pero hay que soltar. Si ya la persona que está con nosotros no se siente cómoda... Dime lo que me tengas que decir. Dímelo aquí. Dilo que tengas que decir. Hoy o mañana, ¿qué más da? Hoy o mañana igual me matarás. Si te vas a ir, yo igual te dejaré partir. No sé, no me acuerdo. Adiós, adiós muchachos. Sí. Así. Elena, gracias por reganarnos un pedacito de su vida. Acá en el Canal 15, todas estas personas que trabajan y que tratamos de hacer televisión con sentido, nos honra reconocer su trayectoria, pero más allá de eso, ver en usted un ejemplo también. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias de verdad por el apoyo, tanto que lo necesitamos en estos momentos. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.